Nuestra visita a la ciudad de Borms es verdaderamente una visita muy importante. Quiero decirlo desde el principio y luego por supuesto lo voy a enfatizar más tarde, pero es aquí donde nació la modernidad. ¿Y a qué me refiero con esto? Bueno, me refiero que este es el lugar donde Martín Lutero se paró frente a los poderes establecidos. A mí me parece de lo más justo que aquí esté este monumento tan grande para Martín Lutero y no solo para él. Mire, ya va a ver usted a todos los demás héroes, a los grandes de la reforma. Pero Martín Lutero ocupa el lugar especial, por supuesto, porque él es el reformador alemán, él es el líder de la reforma. ¿Y por qué es el líder? Bueno, porque en esta ciudad de Borms es donde él se enfrentó, como le digo, a los poderes establecidos. Aquí estaba presente el emperador, nada menos que el emperador de todo el sacro imperio romano, Carlos V, y los miembros de su corte, y los prelados más altos de la iglesia. 206 personas, como si yo pudiera decirle a usted, las 206, los superiores de todos los campos de la vida, es decir, política, social, religiosa, económica, todos los poderes estaban ahí. Y ahí es donde se le dice o se le pide que se retracte. ¿Retracte de qué? De todo lo que había escrito. ¿Qué significaba lo que había escrito? Significaba los nuevos escritos basados exclusivamente en la palabra de Dios. ¿Por qué le digo el nacimiento de la modernidad? Porque ahí se enfrentaron. Si usted quiere los mitos, si quiere usted la tradición oral, si quiere usted decir las historias y las tradiciones en contra de la suprema autoridad de la palabra de Dios. Antes el conocimiento se transmitía oralmente y eran historias las que se contaban. Y usted sabe lo que pasa cuando los seres humanos contamos historias. Se van atrofiando las historias, se van cambiando. Pero él se paró de frente, delante de todas esas autoridades y dijo, mi conciencia está sujeta exclusivamente a la palabra de Dios. Si ustedes me convencen por la palabra de Dios, yo con mucho gusto puedo retractarme. Pero si lo que ustedes me van a dar son opiniones de hombres y de concilios, entonces no. Porque yo creo exclusivamente en la autoridad de la palabra de Dios. Y por eso le digo yo a usted, allí nació la modernidad. Ahí se quedaron atrás los mitos, las historias, las tradiciones, la tradición oral. Todo eso se quedó atrás y nació con exclusividad la verdad de la palabra de Dios. Atrás quedarían conceptos como el limbo, como el purgatorio y muchos otros que no existen en la palabra de Dios. Conmemorando los 500 años de la Reforma Protestante y volviendo a los fundamentos sobre el cual se asienta nuestra comprensión de la fe cristiana, Editorial Peniel presenta La Biblia de Estudio Nueva Reforma Hacia una nueva reforma donde la Iglesia manifieste el poder del Libro de los Hechos.